Sentado frente a un pino navideño A mi el regalo que tú me habías mandado Con la emoción que producen esas cosas Vi con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordabas que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era el gran aniversario Ya nunca más en Navidad tendré tus labios Frente a ese pino Aunque sé que de extrañárselo Ahí te remito tu regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado Cuando las doce De fin de año hayan sonado Ya me habré ido con mi pena delirante El ramo de uvas que me dabas Entre besos Ya no lo quiero Se lo guardas A tu amante Llego cruz A tu amante Tu amante Ya no lo quiero Subm